Janna Revedin es arquitecta, catedrática, escritora de novelas, autora de un libro sobre Venecia y de publicaciones sobre una nueva ética en la arquitectura y el diseño. También es fundadora del Global Award for Sustainable Architecture, una especie de premio Nobel para la arquitectura sostenible. Janna Revedin, Free Space, Espacios Libres, es el lema de esta bienal. Usted creó el Global Award, un galardón a la arquitectura participativa sostenible. ¿Tiene usted la sensación de que el mundo de la arquitectura ha cambiado en los últimos cinco o diez años, en el sentido de que se construye para el ser humano y no para satisfacer el ego? Lo que se registra es un retorno de la arquitectura a la responsabilidad social. Esto ocurrió con tanta vehemencia y fuerza que, según mi criterio, ya no es reversible. Y ya era hora. Desde los años 80 hemos vivido con una visión equivocada, basada en un crecimiento infinito. Esto nos lo sugirieron los bancos y las aseguradoras, así como ciertos sectores económicos y los arquitectos han seguido esta línea, lo cual fue un error flagrante para nuestra profesión. Pero entre tanto se ha establecido una nueva ética en nuestra profesión. Usted trabaja mucho con arquitectos jóvenes y forma a estudiantes. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? ¿Qué quieren construir, hacer o diseñar? Ellos no solo quieren construir objetos, sino más bien crear procesos. Eso está bien, lo necesitamos. Ya no nos hace falta pensar en lo espectacular que fue haber ganado un concurso o haber realizado un proyecto. Necesitamos un cambio profundo de nuestras sociedades. Y esta generación nueva ha comprendido que no reformamos la sociedad con construcciones geniales, sino con procesos. El arquitecto ya no solo como prestador de servicios, ni siquiera como genio con grandes ideas que implanta en algún lugar, sino como ¿qué? ¿Qué es el arquitecto? Es un servidor de la sociedad. Eso es lo que dijo Corbusier una vez. Eso es lo que dijo Walter Gropius. Entonces fue Gropius. Así que hemos vuelto a los años 20. Sí, a los maravillosos años 20. Y ese sería el enfoque, la construcción como una idea de reforma social. Construir para la sociedad, construir para el crecimiento de la población, construir para el cambio. Sí. ¿Existe un proyecto con el que sueña Jana Revedin? ¿Algo que le gustaría hacer o por lo que se apasiona especialmente? Que nos alejemos de una sociedad que vea el sentido de la vida en símbolos de estatus y en niveles de rendimiento que no necesitan alcanzarse, sino una sociedad que se aventure a dar su propia forma al día a día y a su entorno. Y la arquitectura es una parte de ello. Muchas gracias, Jana Revedin. Con mucho gusto. Mire, tengo las manos frías. El sol desapareció. Gracias.